Si el deseo te deja llevar por esa persona, no dejes que nadie te cambie de opinión. Te lo dice Daniel Raul Ascensa junto a McLean de King Boy. Ya no me aguanto las ganas de verla, de verla. Y es que brilla como una perla muy linda y bella. Y me miraba y yo la miraba, y dos miradas se conectaban. No me importó si era casada, ok. Sin miedo, dale mami, pégate sin miedo. Vamos a lo oscuro a dejar el miedo. Cuando estamos solos nos entendemos que bien lo hacemos. Sin miedo, dale mami, pégate sin miedo. Vamos a lo oscuro a dejar el miedo. Cuando estamos solos nos entendemos que bien lo hacemos, baby. Ella conmigo la pasa muy bien. Su amiga me dice que a pena premia el corazón se le ponía. Las ganas de tenerla no me complacen, pero el amor de noche se lo hago con clase. Es sexy, si frina, mi niña atrevida. Pero más rico es probar la fruta prohibida. Es sexy, si frina, mi niña atrevida. Pero más rico es probar la fruta prohibida. Sin miedo, dale mami, pégate sin miedo. Vamos a lo oscuro a dejar el miedo. Cuando estamos solos nos entendemos que bien lo hacemos. Sin miedo, dale mami, pégate sin miedo. Vamos a lo oscuro a dejar el miedo. Cuando estamos solos nos entendemos que bien lo hacemos. Dejemos los nervios, casi no se dan nada. Sin temor a cometeros, sin temor a paz. Tranquila, mi reina, nadie sabe nada. A mí ese huevo ni tu maíz ni tu hermana. Y dime quién pensaría, quién lo diría. De que de este chico tú te enamoraría. Si antes tú decías que era lo peor de tu vida. Y viste lo que pasa cuando uno escupe pa'rriba. Y dime quién pensaría, quién lo diría. De que de este chico tú te enamoraría. Si antes tú decías que era lo peor de tu vida. Y viste lo que pasa cuando uno escupe pa'rriba. Ya no me aguanto las ganas de verla, de verla. Y es que brilla como una perla muy linda y veía. Y me miraba y yo la miraba. Y dos miradas se conectaban. No me importó si era casada. Sin miedo, dale mami, pégate sin miedo. Vamos a lo oscuro a dejar el miedo. Cuando estamos solos nos entendemos que bien lo hacemos. Sin miedo, dale mami, pégate sin miedo. Vamos a lo oscuro a dejar el miedo. Cuando estamos solos nos entendemos que bien lo hacemos. Da, da, Dani y Raúl. Metiéndole bien fino sonando cool. La clay de King Boy. Y en el instrumental de Alvier. Pa' que esto suene bien, pa' que esto suene bien. Un brain y charlo. En mi corazón. Con humildad. Con humildad.